¡Muchísimas felicidades por tu victoria en esta Vuelta a España! Y muchas gracias por venir, como siempre, a compartirla aquí, a la Puerta del Sol, con todos los madrileños. Ya sabes cuánto te admiramos todos desde hace muchísimo tiempo, porque son muchos los años que llevas en la élite del ciclismo mundial. Y la verdad, Alberto, es que me da muchísima alegría tu victoria, porque sé que para ti es muy importante después de los tiempos tan difíciles que has pasado. Y me da mucha alegría que hoy estés aquí para celebrar este nuevo éxito con toda la gente que te sigue y que te admira. Siempre que vienes aquí, a la Puerta del Sol, te digo que volverás. Y tú siempre cumples, porque tu voluntad de superación es enorme, igual que tu capacidad de sacrificio, tu coraje y todos los valores que te hacen ser un campeón. Mucha suerte, Alberto. Mucha suerte siempre. Y hasta la próxima. Espero verte aquí de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.